En Santa Fe tenemos una gran red de talento. Universidades, aceleradoras, incubadoras, centros científicos y tecnológicos, empresas exportadoras, emprendedores, ONGs. Somos miles de personas trabajando desde distintos puntos de la provincia, generando empleo, innovación, conocimiento y más oportunidades para todas y todos. Así, estamos mejorando la provincia, Argentina y el mundo. Bueno, nosotros desde la Bolsa de Comercio de Rosario y desde el BCR de Innova tenemos como objetivo el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el ecosistema de innovación de la región. Lanzamos lo que es UIN, que es una plataforma que pone a disposición la Bolsa de Comercio de Rosario de todo el ecosistema emprendedor, donde se pueden compartir proyectos, información, eventos. Este año también lo que hemos logrado fue generar convenios, por ejemplo, con el Polo Tecnológico de la Ciudad de Rosario, también con CREA, en todo lo que tiene que ver con seguir afianzando el ecosistema emprendedor de la región, teniendo sinergia entre todos los sectores. Algo que buscamos permanentemente es que dentro del ecosistema cada uno entienda cada vez mejor dónde juega, qué hace, cómo entre todos empujamos para adelante. Desde la universidad nos encontramos activamente vinculándonos con el territorio, con todas las instituciones del entramado socioproductivo, a fin de impulsar la transformación y el desarrollo de la provincia de Santa Fe desde las funciones fundamentales, que son la educación, la extensión, la investigación y la transferencia tecnológica. Bueno, mi nombre es Franco Bartolacci, soy rector de la Universidad Nacional de Rosario. La verdad que nosotros entendemos que el aporte de la universidad pública, su compromiso genuino con lo que el Estado y la sociedad necesita, debe estar siempre presente y atento. La misión de la universidad se cumple con esa presencia. Y la verdad que puedo destacar algunos aportes, pero fueron muchos. Hacia adentro en dos sentidos, sostener los vínculos y garantizar acompañamiento para que podamos resguardar derechos de nuestra comunidad. Hacia afuera, con producción de ciencia local, para buscar soluciones a los problemas que la emergencia presentaba. Compromiso solidario universitario para ayudar a los que más lo necesitaban en un contexto tan dramático como el que atravesamos. La universidad tiene un rol propio que es el desarrollo de talento. Y lo hace tanto desde la investigación como desde la docencia. Y en ese sentido la universidad viene trabajando ya desde hace muchos años en el ecosistema de innovación de nuestra provincia. A través del trabajo de investigación específico, de estudio del ecosistema de innovación en agro. Y a través de un laboratorio de innovación y emprendimientos. Un logro importante en este 2020 y que muestra el potencial de la provincia para la formación de talento desde nuestra provincia para el mundo, tiene que ver con el posicionamiento destacado que mantiene nuestra maestría en agronegocios y alimentos. Está rankeada número 2 a nivel global según el ranking de Ed Universal. Y otro hito que también me parece muy destacado es el crecimiento del programa AgroMakers. Este programa que desarrollamos para la formación de talento emprendedor con colegios de toda nuestra provincia a los que invitamos a participar en un programa de formación y luego una competencia de planes de negocios que ya se está consolidando como una propuesta a nivel educativo en la región. El Parque Tecnológico Litoral Centro es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. En el parque se alojan empresas que están recién empezando, que se están incubando, que están desarrollando sus negocios, hasta empresas que están exportando a 30 países en el mundo. Pero el distintivo de todas estas empresas es que están basadas en los conocimientos. En los conocimientos que se generan aquí, en la región. Tenemos empresas fuertemente en biotecnología, en TICS, en ingeniería, en nanotecnología y en servicios tecnológicos. ¿Qué está haciendo el Parque Tecnológico para contribuir al desarrollo de Santa Fe? Lo viene haciendo desde su fundación hace 18 años. Esto de unir los conocimientos generados en la región con la producción, con los servicios, para generar valor agregado, para generar divisas, para generar exportaciones que generen divisas que tanto falta le hacen al país, para sustituir importaciones y el sangrado de divisas y para generar empleo de calidad. Sobre los 400 puestos de trabajo a 31 de diciembre del 2019 que tiene el parque, el 60% tiene título de grado o terciario completo, digamos, y un 10% de posgrado. Este es un parque distinto, es basado en el conocimiento. El Polo Tecnológico es una asociación civil sin fines de lucro que involucra al Estado, las universidades y el sector privado, empresas tecnológicas, que hoy son más de 100 en nuestra institución y que trabajamos en conjunto para desarrollar todo lo que sea lo científico y lo tecnológico. A fines del 2019 inauguramos nuestro espacio Maker, equipándolo con distintas máquinas y herramientas y eso nos permitió que a principios de este año, ya en el contexto del COVID, fabriquemos más de 5.000 máscaras de protección facial que fueron donadas a las instituciones de salud pública. Realizamos capacitaciones en toda la provincia en materia tecnológica y en otras provincias también. Hemos duplicado la oferta de cursos en materia tecnológica para incorporar a chicos al sector laboral de forma rápida. Este año también hemos cumplido 20 años, 20 años de permanente crecimiento. Hemos partido de una institución muy pequeña con poquitas empresas. Hoy son más de 100 empresas que involucran a los sectores de biotecnología, electrónica, automatización, software. Incuba es la incubadora de InterRafaela. Es una incubadora orientada hacia emprendimientos de base tecnológica agroindustriales. Concretamente, el aporte de nuestra incubadora al ecosistema, a la transformación de Santa Fe, consiste básicamente en apoyar e incubar emprendimientos de base tecnológica, cediendo espacio físico para inclusión de plantas pilotos, para escalado de proyectos productivos y, por otro lado, también acompañar a pymes agroindustriales, fundamentalmente en procesos de innovación, acompañando con asistencia técnica especializada, ayudando a la búsqueda de financiamiento para impulsar esa innovación. El Grupo Bioseres es una organización santafesina dedicada a la construcción del ecosistema en ciencias de la vida, con particular énfasis en el agro. El año 2020 ha sido un año difícil, pero particularmente gratificante en el avance de muchas de nuestras iniciativas. Hemos logrado la aprobación de una tecnología para el cultivo de trigo, en la cual veníamos trabajando desde hace mucho tiempo con la Universidad Nacional del Litoral, y el CONICET, que es la tecnología HD4 y es la primera tecnología de tolerancia a sequía disponible a nivel mundial para este cultivo y ha sido un gran hito, no solo de la provincia, sino de la ciencia argentina y del cultivo a nivel internacional. Y esperamos que en el año próximo podamos llevar estas tecnologías santafesinas para el cultivo de soja y el cultivo de trigo a cada rincón del planeta donde estas tecnologías son relevantes. Soy Leonardo Marrafini, CFO de Keclom Sociedad Anónima. Nuestra empresa se dedica al desarrollo y a la comercialización de enzimas industriales para los principales clústeres industriales de la región. La empresa fue fundada en 2011 por científicos del CONICET, y luego de varios años de investigación y desarrollo, y con el acompañamiento de inversores privados, estamos construyendo nuestra primera planta industrial durante el año 2020. Logramos cerrar una ronda de inversión de 7 millones de dólares que nos va a permitir terminar en el primer semestre del 2021 nuestra planta y a partir de ahí empezar a comercializar nuestros productos. Nuestras propuestas enzimáticas reemplazan catalizadores químicos, reduciendo la huella de carbono y el impacto ambiental, con lo cual nuestros productos no solo contribuyen a mejorar el rendimiento industrial, sino a lograr mayor sustentabilidad en las industrias. Desde Red Surcos estamos muy contentos de participar de este proyecto, junto con el gobierno de Santa Fe y otras instituciones, entidades y organismos. Red Surcos es una empresa dedicada a la sanidad vegetal y a la nutrición vegetal, pionera en la aplicación de nanotecnología en fitosanitarios, con el objetivo de generar una agricultura más eficiente y herramientas que permitan un mayor cuidado del ambiente y una agricultura sustentable, a la vez obteniendo alimentos más seguros. Hoy en Red Surcos tenemos a nivel nacional 14 sucursales y dos plantas de formulación, de las cuales 5 sucursales están en provincia de Santa Fe y una planta de formulación también, y a su vez tenemos presencia comercial en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia. Mi nombre es Diego Chuy, soy investigador de Iconicet y cofundador de la empresa DetexMall. Desde DetexMall hemos generado las condiciones de recursos humanos, edilicias y de equipamiento necesarias para contribuir al desarrollo de la provincia mediante el desarrollo de métodos de diagnóstico molecular, principalmente en enfermedades infecciosas. Como hito más importante de este año fue obtener un kit para la detección del virus SARS-CoV-2 mediante técnicas de PCR en tiempo real, lo cual nos permitió obtener el primer producto comercial de nuestra empresa, que también lo pudimos hacer mediante un convenio de colaboración con otra empresa santafesina, BinarLab. Para el año 2021 queremos terminar el desarrollo de un nuevo kit, el cual va a permitir el diagnóstico del virus SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, que son los principales agentes virales causales de infecciones respiratorias agudas graves. CITES es una organización que se dedica a invertir en el talento emprendedor de la provincia, y del país. Durante estos últimos años hemos creado más de una decena de startups en la provincia, siempre con el objetivo de diversificar la materia productiva de la región, y tratando de crear un círculo virtuoso de inversión y de producción que decanten un mayor bienestar de la sociedad en general. Consideramos que la provincia y el país tienen emprendedores de clase mundial, con muchísimo talento, con mucha habilidad, y bueno, es un poco nuestra tarea y nuestro deseo de seguir apoyándolos, porque consideramos que son el futuro de la economía mundial. Endeavor hace más de 20 años que acompaña a los emprendedores a multiplicar su impacto. En un año tan desafiante para todos, logramos aumentar nuestro alcance y trabajamos codo a codo con mentores y miembros de la red para diseñar propuestas de capacitación para los emprendedores y acompañarlos en sus distintos desarrollos. Reconvertimos nuestro evento tradicional Experiencia Endeavor en cuatro ediciones en formato virtual. Además, capacitamos a más de 40.000 personas. Como organización que reclutamos emprendedores, nos pusimos a trabajar con distintas instituciones como E-Lab y la Universidad Austral, donde analizamos e investigamos el ecosistema ACTEC, un sector muy estratégico para la provincia y también para el país. Bueno, como parte del ecosistema de innovación de la provincia de Santa Fe y aportando a este programa de transformación en el cual estamos inmersos, desde Mercado Libre tuvimos un año 2020 muy intenso, muy exhaustivo, con muchos desafíos y creciendo mucho a nivel de equipos de tecnología en nuestra provincia y proyectamos un 2021 inclusive superador justamente porque este contexto tan particular que la sociedad vive ha generado un impacto muy fuerte en la tecnología y en la adopción de productos de tecnología para que millones de usuarios de Latinoamérica utilicen los productos que Mercado Libre tiene y que construimos como parte del proceso de desarrollo desde la provincia de Santa Fe en nuestras oficinas de Rafaela y Santa Fe Capital. Hola, soy Cristian Fiereder, soy uno de los tres socios de C Ingeniería CRL. C es una empresa que se dedica a dar soluciones eléctricas para la industria. Nosotros nos abocamos mucho a todo lo que es la fabricación de tableros, de potencia, de control y tratamos de abarcar todo el sector productivo de la provincia y además estamos trabajando en muchas otras provincias como ser Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, tratando siempre de brindar una buena calidad de trabajo. Entendemos que estamos en un ruido completamente tecnológico y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, por eso nosotros adquirimos tecnología, adquirimos software, adquirimos elementos de medición para poder brindar los servicios que el cliente requiere y que estos sectores requieren. Agroatz es una empresa que nace en Rafaela, en el interior de Santa Fe y desde acá creamos una comunidad que llega a toda Argentina y a Brasil en el sector agropecuario. Con Agroatz estamos construyendo una plataforma que busca revolucionar los agronegocios en toda Latinoamérica. Creemos que para 2021 la oportunidad es enorme, Santa Fe tiene el talento, tiene las empresas, tiene ideas, nada más, creo que entre todos es empujar para construir ese futuro. Juntos somos, más impacto, más futuro, más consensos. Todos y todas somos piezas claves para transformar a Santa Fe en un centro de innovación, talento y conocimiento. Sumate a construir el presente y futuro de la provincia, transformando Santa Fe.